GTA V, ha marcado un antes y después en la industria de los videojuegos de Rockstar, y asimismo, de juegos desarrollados en 3D, los cuales difícilmente puedan superar a lo establecido por la desarrolladora de una de las sagas más rentables de la historia en la industria de los videojuegos. Los años han hecho envejecer mal, al que podría ser el juego más rentable en la historia, debido a los varios récords que arotó desde su publicación en 2013, y que hizo lucrarse a Rockstar a partir del nuevo modo online que se le agregó a sus próximas entregas. ¿Cuál podría ser el problema ante una gran rentabilidad con el título? El peso de cargar con una saga llena de éxitos, y de un continuo reinicio en cada nueva entrega. La comunidad viéndose prohibida explotar los videojuegos viejos con mods, no le ha quedado otra que quedarse en GTA V, donde las reglas del juego le son diferentes, y el mismo ya se ha vuelto muy repetitivo, pese que continuamente la empresa de la gran R, trabaje en actualizaciones únicamente para el modo online, donde la comunidad está cansada de los repetidos ciclos de salvajismo, y poco respeto a la personal de uno mismo. Podríamos detallar muchos defectos del título, que no vendrían al caso del video, pero hay algo que nos trae aquí. El reciente trailer mostrado por Rockstar, y anunciado en el Showcase de Play 5, ha dejado en claro que los reclamos de la comunidad no han surtido algún cambio en la ideología de la desarrolladora, y para peor, se han burlado de ellos, mediante los próximos puntos que tomaremos a continuación en este video, lo cual ha hecho que la gente respondiese de forma negativa a esto. En este video buscaremos demostrar la mala forma que ha tenido la desarrolladora en explotar un videojuego de la saga, y el poco respeto hacia la misma, debido al poco oír opiniones que tienen, y su decadencia, si se puede decir así, con la comunidad. Bien, para comenzar me gustaría iniciar con el tema del reciente trailer. Este mismo, como no es de sorpresa de nadie, repite el mismo trailer del año pasado, con breves actualizaciones, pero donde la misma se anunciaba sobre que el juego sería remasterizado para la nueva generación de consolas. Pese a ello, se tenían bastantes expectativas sobre que nuevas cosas podría proponer la gran R, pero que ya empezaba a cansar a la gente, que, pese a las actualizaciones para el modo multijugador, los usuarios ya proponían querer un nuevo videojuego de la saga, debido a que el juego ya era imposible de explotar. Ante esto, Rockstar se nublo a hablar de lo nuevo que podría tener en su remasterización, tan solo distrayendo a los medios, como por ejemplo, la reciente noticia que se abría, entre comillas, filtrado, donde el rumor comentaba respecto a las remasterizaciones de la trilogía GTA. Llegado el día 9 de septiembre, el reciente trailer hizo explotar las redes sociales, las cuales si ya no podían digerir el hecho de que no hubiera nada, respecto a un nuevo título de la saga, para peor, el trailer solo hizo que la gente tomara más radia, anunciándose que el juego tendría cambios en animaciones, gráficos, y más cosas para el GTA Online. Aparte de la noticia más resaltante del mismo, donde se anuncia que se atrasaría si no, hasta marzo de 2022, con un final también mostrando lo que se vive en GTA V Online continuamente, donde los usuarios hacen desmadre, y no hay respeto por nada, cosa que los usuarios de la comunidad repudian bastante. Pero Rockstar parecía no tan solo importarle las opiniones, sino que hasta como en tono de troll, lo ha utilizado en síntoma de burla en su nuevo trailer, el cual no podemos poner por derechos por autor, pero luego pueden analizar ustedes la cantidad de dislikes que tienen los mismos del año pasado, y el del reciente día 9 de septiembre. Sin duda alguna esto no ha sentado buena sensación a nadie, y hasta en redes sociales como Twitter, donde se acumulan bastante gente con opiniones parejas, y siempre hay peleas, se encuentra un clima en donde nadie estaría casi a favor de la gran R en sus decisiones, y piden urgente una próxima entrega de la saga. El hecho de querer satisfacer las propias necesidades de la empresa, al mismo tiempo que se encuentran durante un momento de reconstrucción, debido a la salida de no ser, está provocando que la desarrolladora poco a poco comience a perder el respeto por parte de usuarios de la saga GTA Rockstar. No dar respuestas a todo el reclamo de la comunidad, más que continuar sacando actualizaciones para el modo online, el cual parece ser el único lugar de trabajo que les interesa, a través de sus micropagos que consiguen que la desarrolladora, todavía se pueda sustentar del juego, causando que no vean necesidad de sacar un nuevo juego al mercado de la saga, ya que el producto sigue siendo consumido pese a las críticas. Una saga que tenía constantes juegos cada corto periodo de tiempo, actualmente está haciendo que varias personas, hasta usen alternativas para explotar el juego, como lo es FaiFM, donde se utiliza para los pocos usuarios en PC, la opción de formar servidores de forma independiente, y de crear un poco lo que otras plataformas online de juegos antiguos hacían, previvir los juegos, a través de cosas que Rockstar jamás se planteó, o plantearía hacer, por su negocio. La comunidad se negocijará aún, esperando respecto a novedades de la nueva remasterización, o quizás, algún nuevo videojuego que quieran hacer. Todo esto, y bajo mi opinión y puntos compartidos con otros canales, me parece que está haciendo que la gente esté tomando odio hacia el juego, y esto podría ser, que uno de los juegos más respetados por la industria, y queridos por la comunidad, por la cantidad de horas que se les ha dado de contenido, esté perdiendo el aprecio que se le tiene, tras convertirse en el trabajo definitivo de Rockstar con GTA al parecer, y según rumores, a largo plazo, habría que esperar hasta 2024, para tener novedades de algún posible GTA 6. Contando también las posibles otras remasterizaciones que pueden venir en camino, como los de la trilogía, quizás si deban ser la solución del pedido a gritos, que tiene la comunidad de innovar con algo nuevo. Por lo mientras, Rockstar se guarda los detalles de la remasterización de GTA 5, y la gente se lo está haciendo saber a la gran R, tan solo quedar a esperar, a ver cómo responden, ante la ola de gente pidiendo a gritos innovación. Es sabido por todos que no es nada sencillo el desarrollo de juegos de estos estilos, ya que toman años y años de trabajo. Pese a ello, la gente toma de ejemplo el desarrollo y subida de un videojuego como GTA 4, el cual fue casi el modelo de GTA 5 a seguir, pero con otros puntos que hicieron de GTA 4, un juego casi olvidado, pero muy bien apreciado por la comunidad. ¿Rockstar querrá explotar el juego a más no poder? ¿Cederá en algún momento, o sorprenderá con unas bajo las mangas? Habrá que esperar para esto, aunque conociendo a la empresa, son personas que se toman en serio su trabajo, y no trabajan para presión de la gente, pero como vimos en todo el video, este debería ser un punto de inflexión que nunca tuvo Take-Two, para dejar de ceder por su negocio, y dar paso a mejorar su imagen, la cual con el reciente caso de los modders, solo está haciéndola ver como la mala. Sin más, esta reflexión debería sacarla respecto a este tema del trailer, y bueno, si te gusta más contenido de GTA similar, te pediría que me apoyes con tu like o suscripción. Sin más, yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video. ¡Suscríbete!